hola bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube mi nombre es avi y en este nuevo vídeo les estaré mostrando todo lo que fue mi mes de febrero en este mes de febrero pasó la festividad de san valentín o día del amor y la amistad durante este mes estuve realizando muchos accesorios para el cabello y también lápices decorados como los pueden estar viendo ahorita en el vídeo los lápices decorados fueron muy divertidos de hacerlos y me gustó mucho porque toda la temática fue de hacer de hacerlos ver muy adorables y con las citas y moñitos y eso me gusta mucho y a las personas que los compraron también les encantaron y y Gracias por ver el video. También en febrero aprendí cómo realizar rosas en foamy. Siempre había querido aprender a hacerlas y por fin aprendí a cómo hacerlas. Y también resultó ser que era muy fácil. Solamente se trata de dibujar una flor que tenga seis pétalos. Se recorta y se corta también en forma de espiral. Después se va enrollando y se va pegando con mucho cuidado para no quemarse con el silicón caliente. Porque me pasó muchas veces que me quemé. Pero el resultado es muy bonito. Y esas flores sirven mucho para decorar diademas, moños y lápices también. Muy bonitas. ¡Gracias! 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 Febrero es uno de mis meses favoritos porque es cuando tengo muchas ideas para realizar de moños, lapiceros decorados y diademas como verán más adelante y hasta aquí dejo yo de hablar ya falta poco para que termine el vídeo si les gustó denme un me gusta si pueden compartan el vídeo suscríbanse y muchas gracias por ver el vídeo adiós bye o 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.